¡Suscríbete y activa la campanita! Hola, mi nombre es Sara. Sí, lo sé, esto suena ridículo, pero yo caso vampiros. Todo comenzó hace algunos meses, cuando estaba buscando algunas ofertas de trabajo, puesto que mis padres ya no podían mantenerme. Luego, mientras seguía buscando, recibí un email de un sujeto con el nickname Reclutador20. El email decía lo siguiente, señorita, ¿está interesado en lo paranormal? ¿Te gustaría matar o capturar vampiros? Si es así, tenemos el trabajo perfecto para ti. Nosotros somos una compañía cuyo nombre permanece en secreto por ahora. Nosotros siempre necesitamos ayuda para casarlo paranormal. La primera paga es de 20.000 dólares, pero puede variar, dependiendo del trabajo, es la paga. Si estás interesado, responde este email con tu nombre y un lugar donde podemos encontrarnos. Te responderemos tan pronto como sea posible. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos. De acuerdo, buena broma. Pensé mientras enviaba su email a la papelera, pero luego seguí buscando un empleo real. Al día siguiente, debido a que no pude encontrar ningún otro trabajo, me vi obligada a responder el email de Reclutador20, con mi nombre y la dirección del Taco Bell más cercano. Larga historia corta. Ahora soy una cazadora de vampiros, y he participado en tres ataques a escondites de vampiros. Incluso llegué a matar a uno por mí misma. Y las historias de terror de soporte técnico. Compartiré mi historia. Sergio, trabaja en una empresa de software de tamaño medio, soporte técnico. Un chico nuevo consiguió un trabajo de programador. Afirma que ha trabajado en proyectos muy grandes antes. No puede nombrarlo. Avance rápido, dos semanas después. Me llama, reclama que su computadora se bloquea cada pocos minutos. Caminé hacia su escritorio, y mire cómo funcionaba hasta que se colgara nuevamente. Tener Linux en una memoria USB conmigo en todo momento. Iniciar su computadora con Linux. Preguntarle si ha estado visitando algún tipo de sitios raros en internet. Para nada, hombre. Estoy limpio. Se pone sudoroso y nervioso una vez que navego a través de sus archivos personales. La carpeta de descargas tiene varios archivos sí, con nombres críticos en ellos. Él dice, no sé nada de ello, hombre. Siempre estuvieron ahí. Uno de ellos pesa 163 gigas. Intentar abrirlo lleva casi 10 minutos. Tiene toneladas de carpetas con nombres rusos. Todas ellas están llenas de videos de ovejas. Generalmente, compro mis comestibles semanales en la misma tienda. No es perfecta, pero hay una linda cajera 7-10. Siempre me está sonriendo y haciendo pequeñas charlas y mierda. Finalmente me doy cuenta de que no solo está siendo amable porque sí. Reunir todo mi coraje e ir a la tienda de nuevo. Comprar mis cosas habituales e ir con ella a pagar. Ella me ofrece el recibo de compra. ¿Podrías poner tu número en él? Ella se sonroja y escribe su número. Sonrío y digo que la llamaré. Estoy tan eufórico que no estoy pensando bien. No suelo quedarme con los recibos. Miré el recibo, lo arrugo y lo tiro a la basura junto a la puerta a la vista de ella. Entrar en pánico y solo camino fuera. What the fuck. Tener 20 años. A punto de tirarme a una linda chica y llevarla a mi casa. Llegar allí y encontrar a la abuela, que vive a 500 millas de distancia. Mirando televisión. Enojarme. Irme. Salir por la puerta después de ella, pero rendirme rápidamente. Volver a la casa y entrar en una discusión acalorada con la abuela. De repente aparecen una mosca. Luego dos. La abuela comienza a aplastarlas como un mata mosca, mientras aparecen a media discusión. Ella los mata al estilo Kung Fu. ¿Todavía enojado? Ir a la cocina por un trago. Regresar. La abuela está sentada en una silla, a pocos pies de distancia de una cama. Una docena de palomas al otro lado de la cama, están unidas una al lado de la otra. La abuela saca un revolver y dispara la cabeza de cada una de ellas. Me mira. Solo me voy a mi habitación. Encontrar la puerta de mi habitación abierta. Abierta para encontrar a una pareja tirando allí. Y mi mejor amigo, embistiendo a mi chica, mientras habla casualmente con el otro sujeto. Sueño todo tipo de cosas raras cuando bebo, lo cual es muy frecuente. Sergio, trabajando en un GameStop. Una madre pide un juego llamado God. Decirle que no hay ningún juego llamado God, pero que su hijo probablemente quiso decir Rapala Pro Bash Fishing. Hay muchos peces en este juego y es lo más cercano que tenemos. Tenemos toneladas de copias en la parte de atrás. Tenemos un teatro. Si compra dos copias o tiene una gratis. Ella compra tres copias nuevas de este juego. Ella regresa después de Navidad. Las tres copias se han abierto. No tiene un reembolso porque ya los abrió. Un niño recibió tres copias de un jodido juego de pesca para Navidad. Llegar a casa del trabajo. Papá está sentado en su computadora portátil. Se ve raro. Contenía el aliento. Saludarlo y sentarme. De repente suelta una enorme cantidad de humo en el aire. Literalmente la mayor cantidad de humo que he visto. Hola hijo. Él comienza a reír y mira su computadora portátil. Hay una búsqueda en Google de Doritos Cachondos. What the fuck papá? Corro arriba y me escondo en mi habitación. Dos horas después. Tocan a mi puerta y papá está allí. Con dos boletos para Bangkok. Los niños viajan hijo. No se permiten madre. ¿Cómo le digo a mis papás que no quiero ir sin herir sus sentimientos? Hacer ejercicio en medio de la noche. Terminar el entrenamiento. Ducharme en el vestidor. Notar que deje mis toallas en casa. Por el amor de Dios. Notar un rollo de papel higiénico dejado por un limpiador. En un banco. Arrar un poco de papel y aplíquelo en mi cuerpo. No lo suficientemente eficiente. Solo tomé todo el rollo y comienzo a envolver partes individuales del cuerpo. Dejarme llevar. Todo mi cuerpo está envuelto como una amonia. Con la cara incluida. Escuché a alguien entrar en la habitación. Oh mierda. Un tipo entra y me ve. El tiempo se congela. El contacto visual más largo que he tenido. El chico gira sobre sus talones y sale sin decir nada. No puedo culparlo. Si me hubiera encontrado con el brazo un got. Habría oído también. Sergio. En la universidad. Hablando con una chica linda. Agotado los temas de conversación. Pánico.gui. Decido mentir para continuar la conversación. Decirle que tengo un estanque de peces dorados en mi patio de acero. Goofood.jpg. ¿Crees que podía ir a verlo alguna vez? Como funcionó.png. Intercambiar números. Darme cuenta de lo que he hecho. Ir a casa y llevar rápidamente un estanque para peces de colores y llenarlo de agua. Obtener los artículos necesarios en la tienda de mascotas. Filtios, plantas, peces de colores, etc. El estanque es jodidamente increíble. Tratar de contactar a la chica. La chica nunca responde a mis llamadas o mensajes de texto. Tres años después. Todavía estoy cuidando 14 peces dorados en mi patio de acero. Uno de ellos ha tenido bebé y dos están embarazadas. Mi cara cuando. Los peces dorados están teniendo más relaciones sexuales que yo. Conocer a una chica en línea. Nosotros hablar mucho. Decides reunirte con ella en la vida real. Hacerle divertirnos mucho. Es hora de ir a casa. Me dice que realmente disfruta de pasar tiempo conmigo. Decirle también que me divertí. Hablar un poco más. Ella implica que quiere salir conmigo. Se inclina para besarme. Mi mente empieza a correr. Si tenemos una cita, eventualmente tendremos sexo. Lo que significa que verá mi pene, que es pequeño. Ella también se dará cuenta de mi completa falta de experiencia sexual. Oh mierda. Ni siquiera sé besar. Evitar que me bese. Estás sentímetros en mi cara. Mirarme a los ojos. ¿Qué pasa Anon? Respondo. No podemos estar juntos. Da un paso atrás. Ella pregunta. ¿Qué hice? No es eso. No hiciste nada. Entonces ¿por qué? Se ve muy herida. Casi a punto de llorar. Oh mierda. No quise ponerla triste. Me preocupo por ella. Pero no quiero decirle que no podemos tener una cita. Porque estoy inseguro sobre mi pene. Pensar en algo. Todavía me está mirando. Absolutamente miserable. Necesito decir algo. Yo no puedo estar contigo porque... Vamos. Necesito algo. En realidad. Soy un fantasma. ¿Qué? ¿Qué diablos? No puedo creer qué p*** acabo de decir. Ella me mira. Una mezcla de incredulidad y tristeza en su cara. Ella murmura. Ok. Se aleja. Nunca me habla de nuevo. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó. No te olvides de darle a like. Compartir. Y si quieres más contenido. Suscríbete. Y activa la campanita. Si conoces grandes historias de 4chan. Que quieres que publique. No te olvides de comentarlas. O mandarlas a mi dirección de correo electrónico. Coloco muchas cosas raras e interesantes en mis redes sociales. Unete a ellas. Y si quieres apoyar al canal con una donación. Visita mi página en Patreon. Te estaré muy agradecido. Como siempre. Yo fui Shadow. Y nos vemos hasta la próxima. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.